Hola amigos, esta vez un nuevo Versus, esta vez Cíclido Oscar vs Cíclido Texas Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los Versus se la respeto para Aqua Parrot King Sin más, comenzamos El primer punto es el precio y en este punto ambos se encuentran muy parejos Siendo comúnmente entre 25 a 500 pesos mexicanos para ambos Un aproximado de un dólar y medio a 25 dólares americanos Por lo que este primer punto es un empate El segundo punto es el tiempo de vida Un Cíclido Oscar comúnmente llega de entre 10 a 20 años Mientras un Cíclido Texas comúnmente llega de 10 a 15 años Por ser más longevo el Cíclido Oscar se lleva a este punto El tercer punto son las dificultades En ambos necesitan temperaturas aproximadas de entre 24 a 30 grados centígrados Con acuarios espaciosos, preferentemente 200 litros para uno solo Y 300 litros para una pareja Y así lo queremos con comunitario, 500 litros para ambos Son peces muy resistentes, muy compatibles Bueno, respecto a Cíclidos americanos son compatibles Así que este punto es un empate El cuarto punto es la impresión general del pez Estos Cíclidos se caracterizan por ser muy bellos El Cíclido Oscar cuenta con sus variantes como tigre, rubí, albina, etc El Cíclido Texas también cuenta con una variante muy hermosa El cual es la red Sin embargo no cuenta con variantes tan raras o tan más variadas Como lo es el Cíclido Oscar Por esa razón el Cíclido Oscar se lleva a este otro punto Y el quinto punto es la pelea a muerte Estos Cíclidos comúnmente llegan a enfrentarse Y aquí vamos a ver cuál es de estos más fuerte El Cíclido Oscar y el Cíclido Texas para este enfrentamiento Tendrán un tamaño de 30 centímetros Se encontrarán en un acuario de 200 litros Por lo que como ya son adultos Se sentirán con poco espacio y decidirán atacarse Estos Cíclidos son muy fuertes y muy resistentes El Oscar utiliza su cola para espantar a los demás Cíclidos Se forma como un ojo en su cola Y eso lo ayuda para querer espantar Pero el Cíclido Texas no se deja espantar por peces más grandes Así que lo va a morder El Cíclido Oscar va a tomarse por sorpresa De que lo haya mordido por la cola y de que no se haya espantado Así que el primero que va a atacar va a ser el Cíclido Texas El Cíclido Oscar va a defenderse mordiéndolo en la cabeza Y va a seguir así una pelea tardada Aproximadamente dos horas van a tardar Y va a seguir la pelea Si no los separas Estos Cíclidos se van a matar Por eso es de que tú debes de separar Porque ellos no van a soltarse Volviendo al tema La pelea habrá terminado después de dos horas Con un resultado a favor del Cíclido Texas Quien ganaría al Cíclido Oscar debido a que tiene más fuerza en su mandíbula A la hora en la que él muerde ejerce más fuerza de presión en su mandíbula que el Cíclido Oscar Es por eso El Cíclido Oscar da muy buena batalla E incluso ellos dos pueden convivir Pero si los pusieran a pelear El Cíclido Texas tiene una boca más fuerte que la del Cíclido Oscar Por eso es de que el Cíclido Texas se lleva a este punto Pero lamentablemente para el Texas El resultado quedó 4 a 3 Con un favor del Cíclido Oscar Así que el ganador del versus Es el Cíclido Oscar Muchas felicidades Espero que el video haya sido de tu agrado Si es así me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Aquarius Go Recuerda que contamos con un grupo en Facebook El link del enlace al grupo está en la descripción Ahora sin más me despido Adiós